Eh, Felipe, déjate de broma, déjate de broma, eh, Felipe Mira, mira, yo te vengo a tradear el arma más exclusiva de Fortnite ¿Cómo que el arma más... Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código VAX en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia, depende si eres chico o chico Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, ponen ahora mismo el código VAX en la tienda, vamos ¡Vamos, todos, todos! ¡Ya está! ¡No, no, ya está! Uno, ahora mismo, tienda de objeto, apoyo integrador, si tenéis a Homer Esperéis que me llamáis Y ponéis Oax en la tienda, le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma, le dais a comprar objeto y ¡Pimba! Y ahora es un pro de la vida, chavales, así que venga, ¡va! ¡Hombre, oh! ¡Opa, la vida puede ser bonita! ¡Cuándo se vuelve a un modo Tifuí! ¡Oh, mira, 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 doble escalera! Esto llega de infinito, bueno Pero a la doble escalera le puedo añadir esto y voy por aquí y hago un ojo, un 360 Escúchame, escúchame, a ver, a ver, espera, 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 si Tifuí me viera ahora mismo Eh... me reportaría y, bueno, me diría, pero este jugador no es... no... Lleva años practicando a modo Tifuí y, bueno, me está insultando No, 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 de verdad, yo hago todo lo posible, lo que pasa es que Tifuí es Tifuí y yo soy yo, tío, yo, bueno Yo... si es que, madre mía Si es que el otro día me dijo, me dijo un amigo Pero es que si juega así, a pueden morir Y yo no le he hecho caso, si es que no le he hecho caso Hola, oa, oa ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pero what the fuck! ¡Mira qué es eso que pasa! ¡Os he invitado! ¡Habéis tardado en entrar, eh! ¡Madre mía! Escúchame, pero, pero... ¿Qué pasa? Pero escúchame, mírame, pero, 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 a ver, a ver, espérate Nene, ¿qué haces tú aquí sentado, tío? Nada, tío, un día muy... Un día... Descalzando, tío, que... ¿Qué tal, Felipe, el... Escúchame, a ver si me consigues una de esas sillas Yo ya no tengo, eh De esas sillas plegables, eh Hemos ganado una parcial con 30 kills ¿Con 30 kills? ¿What the fuck? Pero, pero, escúchame, estás guapísima Dime, dime, ¿qué hora es? 20 pesos, 20 pesos y te consigo una silla Venga, va, va, va A ver, suelta De una, ¿cómo? Suelta tú primero ¿Cómo, cómo, cómo que me he soltado 20 pesos? Aquí no lo tengo Escúchame, le va a vacilar a tu padre Te, te doy un poco Te doy un poco, te doy un poco, tío ¿Pero tú que eres millonario o qué? ¿Te estás riendo de mí o qué? ¿Eh? Es millonético Escúchame, escúchame Pero te compré una silla también Pero que vosotros ¿dónde tenéis esto? Esta es mi ucha, esto Esta es mi 8 Jirafa 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 Se va a comprar la propiedad del Monopoly Mira, mira Eso, eso me gusta Eso me gusta Ah, una cosa, chicos Chicos ¿Te doy contentos? No, madre mía Hoy es viernes Viernes Finalmente viernes Pero, chavales Chavales Fiesta, fiesta Vamos a hacer una cosa A ver Chicos Contadme, contadme ¿Qué? Tenía unas cosas un poco raras en el móvil Pero, pero, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Madre mía Que lo que me estaba tirando una foto Mira, mira, mira Poneros todo en modo avión Modo avión Una foto, mira Cuando saco el móvil Modo avión, modo avión ¡Hola! Pero, pero, pero Pero este tío está en el 2090, ¿no? Correr, correr, correr Nosotros en el 2020 Y este 70 años más adelante Pero, madre mía, ¿eh? ¿Os puedes morir? Bueno, pues, chicos Contadme ¿A qué habéis venido? ¿A qué? Me estáis diciendo invita, invita Yo ya he podido jugar Porque he aprobado He sacado un 5 raspado Y de lo contento que estaba Le he partido la mandíbula De al lado, chavales ¿En serio o qué? Pero, escúchame Eso no se hace Me han puesto un parte Ah, ah Ha sacado un 5 raspado Hasta conté Te lo has pegado de al lado, ¿no? Y te han puesto un parte ¿Y te dejan jugar? ¿Teniendo un parte o qué? Bueno Lo importante es aprobar Ah, que lo importante ¿Qué me estás contando? No tiene que ser agresivo Escúchame Si me hubieses dicho De que Que has pegado un grito En plan Toma Así, como mucho Pero pegar de al lado Eso no, tío ¿Eh? Y el de al lado Y también le Y cuando he llegado a casa Le he dicho Vamos a sacar un 5 ¡A morir! Vamos, pueden morir Voy a venir aquí, chicos Venirnos para acá Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Yo llevo días ahí Liado Jugando a lo que viene siendo Un poquito de gimnasio No, no Sí, simular Estarás mamadísimo, ¿no? Sí, sí En el Roblox, ¿no? Bueno, sí, de verdad Que sí Un poquito Es lo que viene siendo Mamadísimo, ¿no? Mamadísimo Sabía que en el Minecraft Había gimnasio ¿Qué? ¿Cómo que en el Minecraft? Yo no juego ahora Madre mía, madre mía Le va a vacilar a tu padre Escúchame, le va a vacilar a tu padre Están entrenando Picando madera con el puño Vamos a ver Venir, venir aquí Venir aquí Escúchame, le vais a vacilar a vuestro padre A ver, venir aquí Vamos a morir Pueden morir Vale A ver Aquí he hecho una base sencilla A que no me pilla Vale, venir Poner aquí Poner aquí ¿Aquí? Sí Cada uno en un cajón Separado, ¿no? Cada uno en un lugar separado Pero los tres queremos permisos ¿Qué vas a querer permiso? Permiso lo vas a dar a tu padre Venga, vamos Abre un vento A ver, una cosa ¿Quién está con la musiquita? Bebecita Creo que es el Felipe Yo qué sé O el gorila No, no, no Yo nunca Escúchame, eres tú, nene Se te escucha la música, ¿eh? No, no Yo no soy Nene, no estás bailando ni nada ¿Cómo que estás poniendo música? Espérate Abuela ¿Me puedes bajar un poquito el televisor? Llamas a tu abuela ¿Para qué le vas a...? ¿Pero para qué llama a tu abuela? Bájalo tú, vago Que eres un vago Bájalo tú Que no lo estoy viendo yo Espérate Es como si le dices a abuela Arréglame la cama, ¿sabes? What the fuck? Escúchame Le vas a tirar humo a tu padre ¿Vale o no? Eh, Felipe Déjate de broma Déjate de broma, ¿eh, Felipe? Bueno, va Mira, mira Yo te vengo a tradear El arma más exclusiva de Fortnite ¿Cómo que el arma más exclusiva de Fortnite? Es que esta parece una nocturno 130 Si, esa la tengo yo La nocturno 130 Mírala Si la puedo crear yo Mira, mira Ábreme, ábreme ¿Cómo que? Abre, abre esto Mira A ver ¿Pero qué arma es eso? Ya lo he bajado ¿Cuál es, cuál es? ¿Qué elemento tiene? ¿Doble de fuego? No tiene elemento No tiene nada ¿Qué? ¿Qué es verdad? 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me cuentas, tío? ¿No tiene elemento? ¿No tiene elemento? Ahora Escúchame ¿Pero qué cojones? Bro También, mira esta Pero Rompe asedios Energía, agua Pero ¿What? Pero tío Tú cada vez sacas Pero, pero, eh De verdad Me ha sorprendido Con la nocturna esta, tío ¿What? Estas sí me interesan, eh Me interesan También Me interesan las dos Escúchame También tengo Tres del dolor 121 Pizca sombra Hoja espectral No, perdón Hoja tormenta Escúchame La nocturna esa me ha encantado La verdad que me ha encantado What the fuck, man Dime, 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 bro Mira, yo tengo Yo tengo la misma Pero un poquito Son un poco más rara Cuando tienen menor Menor poder Esta es 82 Y tengo también Una Unas Por aquí Déjame ver si la encuentro Algún día ¿Pero cómo habéis conseguido Esa arma, tío? Me estoy rayando, eh ¿Cómo? Metiéndose en la cabeza En su lapaine 58 ¿Cómo que? Esas dos Esas dos son iguales La misma que tiene El sin elementos Pero menor poder 82 y 58 Más exclusivas aún Ni perni Ni elementos Más exclusivas todavía Me estoy sorprendiendo Cada vez más, tío Hostia, Né Tú traes cosas buenas Gorila Tú también traes cosas Tochísimas, tío ¿Y tú qué has traído, Felipe? Los 50 La más calabaza ¡Uh! ¿50 calabaza? ¿O qué? Madre mía Hostia Gua, tío Estos brutales Esto sí que me interesa Esto es para el buen sorteito Así que sí Los mejores del mundo, tío Madre mía Bueno, es que esto no se recoge Pero bueno Hombre, yo espacio Tengo poco, eh Poco espacio para recoger Pero escúchame Esas nocturnas Las quiero tener en mi poder Es decir ¿Qué queréis por esas nocturnas? A ver Contadme No, espérate Todavía hay más Todavía hay más ¿Qué tenéis más armas? Bueno, y dime Dime si las has visto No, creo que Me parece que las has visto A ver, espérate ¿Esta es de naturaleza? Sí Sí, esa sí De esa tengo De esta tengo Ah, es verdad que yo te di Verdad que Sí, sí, sí De esta tengo Toma De esa sí tengo ¿Cuál más tiene? ¡Pero es para de soltar humo! ¡Felipe! ¡Por favor! ¡Dale, trolea! A ver ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¡El ping es sube! Una tigre 121 Una venganza de Jack 121 Una última palabra 121 ¿Pero son doble elementos? No, no son doble elementos Pero son 121 Lo que en vez de ser de rayos Son de pizca sombra Cuando no Cuando deberían ser de rayos ¡Hostias! Esos son más De las normales Vosotros Vosotros Me completáis la conexión Me cago en todo, tío La 121 Esta sí la tengo La del francotirador Tengo esta Tengo esta Esta también Y dime ¿Tienes estas dos? La pistola de rayos Y la revólver de válvula de vacío No Esas no Esas las quiero yo en mi colección El único que han atraído nada Es Felipe ¿No? ¡Felipe! Oye Tú decías por ahí Que no tenías trampas, ¿no? Trampas no A ver Trampas tengo unas cuantas ¿Sabes? Bueno Que me han Me han ido atrás De hecho Estas trampas Me las tradeo Un scammer, tío Un scammer Felipe Enséñale Tu ballesta Sin elementos Ah, sueltame Lo que tiene Voy, voy, voy Espera, espera Deja que te voy a enseñar Algo, algo Algo Que encontré por ahí Y también esto Espera, espera Dos cositas Que están muy bien Sí, sí, sí A ver Enséñame Que es lo que tiene Mírate esto Y mírate esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ballesta, ¿no? Ballesta, 130 Sí, 130 Ballesta, 130 Sin elementos Dice, ¿no? Sí, sí Enséñale El congelación Felipe Buenísimo Y esta de dragón ¿Qué nivel de dragón? 114 Hostias Esta creo que la puedo conseguir La 114 Esa es 3 99 en chino ¿Cómo se dice? Pero Casi 100 Madre mía Ya la escuché La he escuchado Otro día Mira, tengo Estas 5 Las mismas Pero 52 Vale, esta, ¿no? La ponemos aquí Vale Ponla Felipe Escucha, para no me la hay Venga, vamos a tradeo Vamos al tradeo El puro tradeo, loco Vamos al tradeo Gorilla, pero Ahí se comparte, ¿no? Se comparte, ¿no? Gua, 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 gua El arma más exclusiva El arma más exclusiva De Fortnite, tío Me encanta, me encanta, tío Soy los mejores del mundo Si es que, madre mía, tío Si es que, madre mía, tío Gua, 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 gua Contentísimo, ¿no? Lo siguiente Que Dios bendiga En serio, eh, tío Madre mía, tío Si es que soy un puto Si es que pilotes ¿Y qué? ¿Vosotros estáis tranquilos Sentados todo el día ¿No hacéis nada o qué? ¿O cómo va a dar cosas? No Estáis sentados Muy cansados Estamos muy cansados Es que hemos hecho muchas cosas ya Estamos un poco estresados Y cansados, tú sabes ¿Cómo que estoy estresado? Nos costó trabajo conseguir Nos costó trabajo conseguir esa arma Entonces nos cansamos Nos tuvimos que meter En la cabeza de Solapainer Madre mía Pero si es que soy unos máquinas Es que no dejáis ni paso, tío Si es que Pero escúchame Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado A ver si otro día me traéis algo más, tío Si es que, madre mía Si es que justo ahora Fíjate que justo ahora Ah, por cierto Felipe ¿Ah? Las armas del sorteo, ¿no? Sí, sí, sí A ver, suéltala, suéltala, suéltala Ahora mismo no las tengo aquí Pero están guardadas Están guardadas ¿Seguro? No te lo han escameado, ¿no? Sí, sí A ver, suéltala, suéltala Ojo, ojo Los lanzacalabazas modea Fulvida Ojo Los calabazas modea Fulvida Madre mía Madre mía Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Vamos a coger uno Para que se vean cómo son Para que se vean cómo son Oh, yes Y aquí hay otro Yo tengo válvula vacío Tengo dos Gua, gua, gua Esto es buenísimo, ¿no? Escúchame Esto es buenísimo, ¿no? Lo siguiente, tío Me encanta, ¿eh? Me encanta Mira, mira, mira el fuego Cómo se ve, tío Todo esto es para el sorteo, ¿no? Para el sorteito Sí, sí Para los chiquitines Todo esto es para los chiquitines Pues escúchame Guárdate eso Y las válvulas de vacío Que las tienes que tener ya, ¿no? A ver si ya A partir de ahora creo que Que va a empezar el sorteo Para el próximo Porque ahora mismo Esto, chicos Lo estoy grabando Es que me he estado grabando Algunas ediciones A ver si me va bien Y justo vosotros Habéis entrado Menos mal Porque habéis tardado muchísimo En entrar, tío Si es que esto no puede ser A ver, a ver, a ver Os he invitado y tal Para saber de vosotros Que yo me entro muy poco Ya al Fortnite Pero ahora voy a entrar Más de menudo, ¿eh? Más de menudo voy a entrar A ver si vamos por Unes cuantos scammers, tío Y a ver si trabajáis más Que no voy a ir por el scammers Ni nada, ¿no? ¿Me han dicho? ¿O cómo va la cosa? Hay muchos scammers Pues chavales Sois unos grandes Sois unos máquinas Y veniros conmigo Que os voy a enseñar Una base nueva mía Mira Mira, mira, mira Esa de arriba Es mi base secreta